Luego de la presentación del régimen de incorporación fiscal a cargo del servicio de administración tributaria que se llevó a cabo en la capital del estado de Michoacán, específicamente en la casa de gobierno, en evento presidido tanto por el responsable de el SAT a nivel nacional, como por el gobernador de el estado, Salvador Jara Guerrero, le tocó pues ofrecer información al nuevo secretario de finanzas de nuestro estado, Carlos Rodríguez Pueblita, un joven preparado del que se espera mucho y cuando digo mucho es poner orden, por lo menos encaminar todo para lograr un poco de orden en lo que se refiere a los dineros que necesita Michoacán para salir adelante. Carlos Rodríguez Pueblita Inició reconociendo que en Michoacán, pues no estamos nada bien porque se recauda muy poco. Michoacán depende completa y absolutamente de las participaciones federales. Si no me equivoco está entre 95 y 97 centavos de cada peso que se gasta en el estado, de 95 a 97 centavos de cada peso que se gasta en el estado, nos viene de la federación, aquí recaudamos poco, se debe reforzar, agárrese porque ahí le va, se debe reforzar también el cobro de impuestos. Un estado típicamente su recaudación propia debe ser aproximadamente como el 10 por ciento de sus ingresos y el estado de Michoacán tiene aproximadamente 8.5, entonces definitivamente tenemos que reforzar por el lado de los ingresos propios, los impuestos locales, los derechos que tenemos que a través de distintas estrategias de automatización, tenemos que mejorar los procesos y por supuesto facilitar el pago de estos impuestos. Hijo, o sea que si estamos este empezamos pues este con mucho trabajo por hacer para no decir que chuecos, se le cuestionó respecto a el diagnóstico a que si ya sabe luego de que son escasos días de que tomó posesión pero de que si ya sabe si ya hay luz respecto a la situación financiera del estado, híjole mano, lo que dice es verdaderamente preocupante, después de que una promesa de la actual administración fue sanear y ordenar las finanzas, fíjese cómo estamos. Respecto al diagnóstico de la situación financiera estamos trabajando en ella, es un diagnóstico muy complejo, son muchos temas en los que tenemos que trabajar con el propósito de dar una buena descripción de cómo está la situación de las finanzas públicas, es muy importante mencionar que lo estamos haciendo y vamos a transparentar con la situación de las finanzas públicas con el propósito de que se tenga certidumbre y sepa exactamente en cuál la situación financiera del estado. O sea, todavía no le hallamos ni cómo está esto, imagínese usted cuál es la situación a la que se está enfrentando Carlos Rodríguez Pueblita y su equipo este de trabajo. Mire, por lo menos algo sí contestó, este joven, este joven y muy preparado funcionario, por lo menos está respondiendo directamente sin evasivas todas y cada una de las preguntas que se le hacen y está siendo muy honesto respecto a la situación. Ahorita, en este momento, hablar de finanzas en el estado es hablar de ceros, es hablar de la nada. Hay problemas, hay paros, hay reclamos, hay amenazas, hay amagos, porque no hay dinero. Esa es la realidad a la que se está enfrentando Michoacán. No hay dinero. Y a pesar de esto, se está trabajando y se está comenzando ya a dar los primeros pasos para resolver un grave problema. El adeudo del gobierno estatal a proveedores. Estamos trabajando y estamos iniciando, de hecho, mesas de trabajo con distintos proveedores con el propósito de revisar cada uno de los contratos y revisar exactamente en qué etapa se encuentra el proceso de pago y una vez que tengamos eso, poder establecer calendarios de pago solamente comprometiéndonos cuando tengamos, por supuesto, los recursos garantizados para poder hacer el pago. El objetivo es generar orden y certidumbre para atender los distintos adeos que se tienen con proveedores y también se ha hecho el mismo esfuerzo con alcaldes, con presidentes municipales. Lo mismo en obra convenida. Primero, hacer un diagnóstico, ver qué es lo que se tiene, cuánto es lo que podría sumar, dónde se encuentran los cuellos de botella y a partir de ahí empezar a generar calendarios. Orden y certidumbre para poder decir si se va a pagar o no. Yo creo que ya desde ahí, ya que estamos hablando claro, estamos avanzando. En serio, ¿eh? No se había hablado claro, se seguía metiendo todo en una licuadora financiera, este dinero etiquetado no llegaba a donde debía de llegar, en fin. Mire, no vamos a hablar de mala fe en este momento, pero sí se debe de reconocer un enorme desorden que tiene sumido en una severa crisis económica al estado de Michoacán. Recuerde, sus comentarios los estamos recibiendo a través de redes sociales. En Twitter, la cuenta que usted debe seguir es arroba Juan José Rosales. En Facebook, nos puede ubicar como Frecuencia Informativa, o nos puede enviar mensaje de texto desde su teléfono celular al número 4431 11 76 53.